A las mujeres y hombres con vocación de servicio, honestidad y disciplina que desean formar parte de la Corporación de Protección Civil y Bomberos del municipio de Tepetitlán, pueden participar en la convocatoria de reclutamiento y selección de nuevos elementos. Los requisitos para participar son ser ciudadano mexicano, estudios de nivel técnico superior en áreas afines al puesto de trabajo, saber conducir, edad de entre 20 y 50 años, no tener antecedentes penales, notoria conducta, experiencia comprobable y currículum vitae elaborado. Para mayor información presentarse los interesados en las instalaciones de presidencia municipal en la Oficialía Mayor o al número 773-109-93084. Gracias. 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 Gracias.